Bienestar al día Bienestar al día continúa comprometido en llevarle la información más útil y novedosa del mundo de la salud, estética, nutrición y curiosidades para que usted logre un completo bienestar. El dolor de pala es una de las patologías más frecuentes en la actualidad. Se calcula que después de la gripe es la segunda causa de un sentimiento laboral en muchos de los países. Y el dolor de pala se puede ver a muchísimos factores. Hay factores muy importantes como son el sobrepeso, el sedentarismo, los trabajos donde las personas pasan mucho tiempo sentado, el sobrepeso, el cigarrillo. Todos los factores están asociados a una mayor incidencia en dolor de pala. Estos factores con el tiempo van produciendo alteraciones de las estructuras normales de la columna. Van apareciendo cambios de desgaste, cambios de relativo a la columna, que son los que al final se expresan en algún tipo de patología a nivel de la columna vertebral. Es muy frecuente que el dolor de pala esté asociado a la lesión de alguna de las estructuras anatómicas, como pueden ser los músculos, los ligamentos, los discos intervertebrales o la columna vertebral. Los discos intervertebrales generalmente son donde se asienta la mayor cantidad de patologías a nivel de la columna vertebral y la discopatía degenerativa o el desgaste de los discos está asociado con una alta incidencia de problemas de dolor de pala en la actualidad. La mayoría de estas patologías que producen dolor de pala son, si son diagnosticadas a tiempo, pueden ser tratadas de forma conservadora, con medicamentos, aumento de actividad física, modificando los factores de riesgo, ayudando al paciente a bajar de peso, recomendándolo dejar de fumar. Y pueden controlarse y tratarse de forma exitosa en un gran porcentaje. Solo aquellos pacientes donde las patologías han progresado de forma importante y las estructuras se han desgastado ya más allá de donde podríamos tratarlas conservadoramente, son los pacientes que pueden necesitar algún tipo de procedimiento o cirugía a nivel de su columna vertebral. Muchísimas de las personas que acuden a nuestras consultas por primera vez tienen antecedentes de dolor de espalda crónico de muchísimo tiempo de evolución y ya cuando hacemos el diagnóstico generalmente conocemos como unas lesiones importantes o lesiones avanzadas. Una de las patologías más frecuentes después de la discopatía, después del desgaste del disco, son las hernes discales a nivel de la columna vertebral. Es una patología que afecta normalmente a personas jóvenes que están entre los 30 y 40 años de edad. Entonces es una patología de la altura arterial que merece una especial atención por afectar a esas personas que están en una época muy productiva de la herida y que producen sintomatologías que pueden ser realmente incapacitantes. La hernia discal no solamente produce dolor de espalda, sino también produce dolor hacia las piernas o como se conoce el dolor del nervio siático o siatalia y se ve porque ya no solamente el disco está dañado y produce un dolor de tipo mecánico, sino porque el disco se rompió, parte del disco, se salió del espacio normal donde debería estar y está comprimiendo alguna de las estructuras neurológicas que pasan a través de la columna, porque tenemos que recordar que la columna no es solamente una torre de huesos, sino que por dentro de ella discurre la médula espinal y las raíces nerviosas que van a formar los nervios, que van para los brazos, que van para las piernas. Entonces muchas veces estas hernia discales van acompañado también de dolor hacia las piernas. Muchas de ellas pueden ser tratadas de forma conservadora, con medicamentos, solo aquellas que no responden al tratamiento conservador deben ser tratadas quirúrgicamente y actualmente esta cirugía ha avanzado de forma impresionante. Las hernia discales pueden tratarse con cirugías muy poco invasivas, heridas muy pequeñitas, cirugías ambulatorias, lo cual ha hecho que la recuperación y el reintegro de estos pacientes a sus actividades normales, a sus actividades de trabajo y a sus actividades deportivas sea realmente rápida. Como siempre nuestra recomendación es a que acuda a un especialista calificado para ser evaluado. Hasta aquí Bienestar al Día, recuerden seguirnos por arroba bienestaralde. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!